Érase una vez un perro maltratado que su dueño pegaba con un palo. Ese día el perro dejó abandonado y atado solo en un banco. El pobre perro blanco se quedó chupando huesos clavado en yeso. Un niño que andaba atontado cogió al perro y se lo llevó a un parque que estaba al lado. El dueño, que se llamaba Evaristo, iba con un amigo muy listo, al que le gustaba el pisto, a prepararse un sándwich mixto y ni siquiera se dio cuenta de que no estaba su perro. ¡Qué listo! ¿Lo habéis visto? Después de jugar, el perro se llevó a su hogar en donde lo cocinó y se lo comió. Por tratar mal al animal, todo terminó fatal y este niño de un infarto murió. Así es, esta historia terminó.